Bueno, son las 5 y media de la mañana, estábamos rayando, me salieron unos lunares aquí, miren guachi, la luz de la tuña, estábamos haciendo una pintilla, ilegal, y luego de repente los faroles, pinches puercos jotos, salieron, eran como, primero era uno, nos corretearon, nos quitaron los botes, eran 6, 3 tapas, 6 botes, 3 tapas y una mochila, no mames, y luego de repente nos fuimos a Valle Dorado, para perdernos, y salen otros weyes, y tuvo peor, porque nos encerraron, nos corretearon, eran como 5 faroles, corrían 2 madres, y hasta se me olvidó, que traía esta madre, este wey anda aliciado, anda chingado, se me olvidó el pinche dolor, y pues ahorita, más de un ratito nos vamos a la casa, chingo de faroles por todo pinche Valle Dorado, todos culiados, un chingo, y no mames, andamos calle por calle y en cada calle había una pinche farola, no, no, estuvo crítico, y luego, la Mónica le hablamos para que nos hiciera el paro, y el celular apagado, oh no, eso, no casca, ay, que leche mierda, ay wey, no, no, hay cosas que ir a salir, pero hay que planearlo bien wey, hasta que pedimos un taxi, nos venimos con acá, ahorita estamos en el lienzo charro, parque las ranas, conocido también, este, son las 5 y media de la mañana, chipuleros y nada que hacer, ya no tenemos botes, ya no, ya, ya todo valió verga, ya ni pedo, no, no, pues ya nos vamos, y un saludo para los ABS, ST Crew, todos los de Torres, mis compas, los que vayan a ver el video, mis compas míos, dale pues pinche, entonces nos vamos a mi chante, a la Ferro, Rosy Brokers, la mando en cada esquina, mis chases ST,